Quiere la contra San Lorenzo con Monroy, va Monroy, insiste Monroy, se la pellizca la Monroy de atrás Está mal parado San Lorenzo, se viene con la pelota Juan Cruz herrera Va Juan Cruz, mete para Lucas Romero, Lucas para Juan Cruz, está meditado, va Juan Cruz, ahí está ¡Gooooool! ¡Gooooool! León, 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 de León, Juan Cruz herrera Herrera apareció de nuevo, hat-trick para el 8 de Villa Cubas, ahora perdónenme Pero la defensa de San Lorenzo, son zombies en el fondo, no marcan a nada Se terminó metiendo en una jugada, calcada, Romero le había cantado el pase a Herrera El defensor quedó mirándole, comió la espalda a Herrera Y terminó casi punteando, cayéndose una pelota Que se metió suavecito, despacito, al fondo de la red A los 31 minutos de partido Juan Cruz herrera, le da otro cachetazo a San Lorenzo Tres para Villa Cubas, cero para el Santo de la ley Bueno